Miren si yo ahorita, mi tequila lo voy a oler, si yo me lo pego aquí, voy a oler los grados de alcohol, vale, si lo pongo abajo de mi varilla o de mi labio, voy a oler el olor a tequila, un tequila no debe ni de oler alcohol, no debe de saber alcohol, un buen tequila, sale, para yo degustarlo y sacarle sus propios sabores, voy a olerlo, a donde se va la información, y ya estoy cuídate me voy a mandar aca, estamos agarrando que te va un buen trago, ahí te va un buen trago, vamos a introducir nuestro tequila a la boca, lo vamos a dejar por 1 o 2 segundos, porque este esta a 40 grados, ahorita les explico porque, 1 o 2 segundos, hacemos un pequeño enjuague, para llenar nuestras lágrimas gustativas, vamos a respirar, vamos a respirar, con la respiración contenida, lo voy a pasar, y una vez que lo pase, van a exhalar, ¿por qué? porque en esa exhalación, ustedes me van a aventar los vapores del alcohol, el alcohol líquido, en el cuerpo caliente, se convierte en un vapor, pues ustedes me van a aventar ese aire, y ahí me van a aventar esos grados del alcohol, ¿sí?, no nos va a calar, no nos va a ver, y vamos a sacarle el sabor al tequila, ya el gusto es diferente, gente que dice que sale a frijoles, un sabor al tequila, ¿sí?, no nos va a calar, no me puedo decir nada, ya lo que sabe, al sabor, ¿sabe?, porque cada energía tiene un sabor muy diferente, ¿sí?,